¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a echar una partidita con el bueno de Thorwark, ¿vale? Vamos con medallitas de ataque físico, ¿vale? No sé por qué estaban puestas esas medallas. Las vemos aquí, medallitas con vida y daño, ¿vale? Sí que es verdad que Thorwark no se beneficia en especial de la vida, pero no está mal tener siempre un poquito de vida extra, sobre todo daño de ataque más 8% de daño de ataque y bueno, son medallitas genéricas de atacante físico, ¿vale? No todo el mundo puede poner muchas páginas de runas, yo tengo 7 y podría hacer una específica para Thorwark, pero también pienso que vosotros, muchos no tenéis tantas páginas y necesitáis, oye, pues, páginas genéricas de atacante físico y no vais a tenerlas, así que esto es lo normal, ¿vale? Si no, os hacéis unas específicas de Thorwark. Vamos con botón de escape para tener un poquito de movilidad extra porque somos muy blanditos y yo voy a jugarlo con colgante, carga, piedra pómez y garra afilada para tener más ataque, ¿vale? Mucho, mucho ataque, movilidad con esa piedra pómez, además de la ulti que te da movilidad y demás, y colgante carga para mayor burst junto a esa garra afilada alternando con ataques básicos. Vamos a ir con la build de garra umbría y finta, ¿vale? No vamos a ir con tajo umbrío, vamos a ir con finta, porque tajo umbrío, bueno, está bien, ¿vale? Está bastante bien, pero finta a mí me gusta mucho y está bastante guay. Así que, bueno, vamos a la partidita. Vale, antes de comenzar la partida os voy a dejar la combinación de los ataques de Thorwark muy brevemente para que entendáis cómo se usa y cómo se combina la garra umbría con la finta. Os lo dejo por aquí. Vale, rápidamente, golpe de furia, te lanzas hacia adelante. Si aciertas a un rival, a un Pokémon enemigo o el Pokémon de la jungla, puedes volver a lanzarlo de nuevo. Cuchillada, te lanzas hacia adelante y ya está. Pasiva ilusión, haces clic en el botón L, ¿vale? En el joystick izquierdo y te transformas en un Pokémon rival. Esto no vale para absolutamente nada más que para confundir un poquito a los rivales, que a veces sí que sirve. Y si lo haces justo en el momento en el que te pegan, puedes evitar un ataque o una habilidad, ¿vale? Si lo haces justo cuando te lo van a lanzar. Vale, vamos a jugar con finta y garra umbría, ¿vale? Garra umbría, te lanzas hacia una dirección, ¿vale? Y haces daño y levantas. Y finta es un dash que si le das, ¿vale? Si le das al Pokémon rival, puedes volver a esa ubicación, ¿vale? Puedes volver a esa ubicación. Si le vuelves a dar, vuelves otra vez a esa ubicación. Y si no le das, pierdes en los cooldowns, ¿vale? Es decir, si le das al Pokémon, se resetea. Esto se mezcla con garra umbría. Es decir, tú puedes hacer garra umbría, finta, y se te resetea garra umbría. Se te vuelve a resetear finta y así. Entonces, puedes hacer garra umbría, finta, garra umbría, finta, y así, ¿vale? Entonces haces garra umbría, finta, garra umbría, finta, y tienes garra umbría y otra vez finta. Y a la tercera, finta, ¿vale? O sea, cuando has hecho ese combo, ¿vale? Con finta, ¿veis? ¿Veis que abajo hay como una barra? Una barra que se parte en cuatro. Pues si llenas esa barra, el siguiente ataque con finta es potenciado. ¿Vale? Mirad. Finta, 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 y la última finta es un ataque potenciado que hace mucho daño y estunea un poco. Entonces, el combo simplemente es garra umbría, finta, garra umbría, finta, garra umbría, finta, y así, ¿vale? No tienes que direccionarlo si no quieres. Es muy aconsejable direccionarlo tú, ¿vale? Porque si no se te puede ir a la mierda, ¿veis? Y hay que tener cuidado porque no siempre vuelve, ¿vale? No siempre tienes la distancia adecuada. Entonces, tener cuidado de no liarla. También podéis hacer simplemente, oye, pues, tiras la primera garra umbría y hacéis garra umbría, finta, 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 y hasta la última finta. Simplemente podéis mezclar esos dos movimientos para conseguir el máximo daño posible. Porque no es lo mismo tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habilidades o incluso 8 que podéis llegar a conseguir si lo hacéis todo de garra umbría, finta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Si lo hacéis así, podéis hacer 6, 7, etc. No es lo mismo eso que hacer 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Todo eso lo podéis alternar con ataques básicos y podéis hacer, por ejemplo, pues, garra umbría, básico, finta, básico, finta, básico, garra umbría, finta, básico, y así todo el rato. Y, vale, tenéis un montón de daño. Lo más óptimo es hacerlo lo más rápido posible. Y simplemente la ulti, la vemos aquí rápidamente, la ulti, pues, tiras un área de efecto que hace muchísimo daño, ¿vale? Y te da aquí un poquito de velocidad de movimiento y tal. La finta tiene un rango brutal y puedes moverte por muros, ¿vale? Al igual que garra umbría. Y con esto tenemos las habilidades rápidamente. Vamos a la partida. Bueno, vamos a ver qué tal nos sale la partidita. Vamos en la jungla. Y me voy a poner primero golpes furia para venirme hacia aquí directamente. Vamos a esperar un poquito antes de debilitar a ese Satu. Satu, tengo aquí al perro por detrás un poquito nervioso, porque si nos lo hacemos nosotros los últimos, ¿vale? Si el otro jungla se lo hace antes que nosotros, nos da experiencia extra. Mira, con la habilidad, si lo hacéis bien, cosa que yo no he hecho, podéis evitar el golpe del escabalier este o cualquier habilidad enemiga. Una habilidad, un ataque básico. Si es justo aquí, ¿vale? Voy a intentarlo. Vale, no me he salido porque no lo tenía. Estaba en cooldown. Vamos a intentar hacerlo en la partidita de hoy para que veáis cómo es. No es fácil, ¿eh? No es algo que sea recomendable intentar mucho. Porque no es nada fácil, ¿vale? Vamos con cinta. Y vamos a ir... Uf, hostia. Tenemos un equipo que no tiene demasiado, demasiado daño. Voy a intentar ir aquí. Porque parece que llevan la ventaja. Vale, cinta, cinta, cuchillada. Tinta, cinta. Vale, mi equipo no ha podido ayudarme mucho. No ha tenido mucho daño. Así que vamos a intentar llevarnos esto simplemente. Vale, qué daño. Increíble el daño, ¿eh? Es brutal. En early game tienes tú un daño, tío, que se te va la olla. Madre mía. El gato me está hincando. La uña me está matando. Vale, hay que intentar alternar básicos con habilidades, ¿vale? Yo voy a... Lo que voy a hacer es que... Joder, me gustaría meter estas bolitas. Vale. Tío, es increíble, ¿eh? O sea, en early game es una pasada como el otro equipo. No tenga herramientas. Madre mía, tío. Me voy, ¿eh? Uf. Como el otro equipo. No tenga herramientas. Para pararte, para stunearte. Ese es el mayor enemigo de Thorvald. Si te stunean mucho y tal, estás jodido, ¿vale? Ah, ahí fallé. Vale. Sí. Quedado aquí, ¿eh? Madre mía. Madre el daño, tú. Aquí me voy a ir. Vale, increíble. Vale, tengo ulti. Voy con todo. Vale, es que no ha hecho falta ni la ulti. Vale. Ya hemos reventado la línea de abajo. Vamos a hacernos esto de aquí. A ver si mi equipo viene. Importante direccionar, ¿vale? Los movimientos. No os confiéis porque... Adiós. Madre mía. Vale, mi equipo me abandonó. ¿Qué le hago? Pues nada, pues nos vamos. Eh, pensaba que saltaba ese muro. Vale, vamos a apoyar a mi equipo aquí. Vale, perfecto. Quería recuperar un poquito de vida. Vale. 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 Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vale, 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 vale. Cuidado, cuidado. Cuidado es que somos muy blanditos, ¿eh? Somos muy, pero que muy blanditos. Vale, vamos a seguir farmeando la jungla. Lo importante es mantener el nivel. Vale. Farmea muy rápido, ¿eh? Podemos tener nivel el que queramos, ¿eh? Qué rápido farmea, tío. Ahí se fue. Y nos vamos. Tenemos ulti y las quiero usar. Mirad el daño de la ulti, ¿eh? No es poco, ¿eh? Pero es que se nare a ti. Es que la cosa de eso es que se nare. Soy un Kramora. Por la cara, ¿eh? Soy un Kramora. Súper random. Y... Vale, voy a robarle su jungla porque voy tan por delante de nivel. Voy tan por delante que ahora mismo al que me encuentre lo reviento, tío. Vale, a ver. Vale, ¿veis? Como si... Estoy muerto, ¿eh? Si te stunean, estás jodido, tío. Como te stunean... Un segundo, segundo y medio... Estás jodido, la verdad. Es un Pokémon que no aguanta bien los stun. Nada bien, nada, nada bien. O sea, si te pillan, estás muerto. Pero, bueno, tiene muchísimo daño. Lo fuerte de Thorark, tío, es su early game. Tiene un early game que es una locura. Y en cuanto evolucionas a Thorark, si haces un... Si haces un... Un ganqueo... Eh... Da por hecho que... Que es que están muertos. Vale, cuidado con ese logro. Vale. Yo lo que quería era llevarme el farmeíto. Vale. Y ya está. No lo voy a perseguir porque no lo voy a matar. Viene Rey LX. Cuidado. Necesito a mi equipo aquí. Entonces, yo lo que voy a hacer es esconderme. Madre mía, eh. Vale. Y aquí voy a hacer todo el combo. Vale. Perfecto. Ahí tiré la ulti. Joder, mira. Es que qué pecha de stuns, tío. Dejadme en paz. Madre mía. Vale. Perfecto. Vale. Retiré ahí la ulti para hacer todo el daño posible en área. Y la verdad es que, tío, es que está muy bien Zorbar, ¿eh? Está súper bien, tío. Es verdad que no es muy fácil de jugar, ¿vale? O sea, aunque parezca que sí, puedes... Puedes medio jugarlo sin saber mucho, pero dominarlo de verdad no es sencillo, ¿eh? Sí, sí. No es fácil de dominar, tío. Vamos a por este Cremoran. ¡Guau! Es que mira, uf. Es que eres muy blando, ¿eh? Es que eres extremadamente blando. Es que como tengas mitad de vida, ya tienes que hacerlo muy bien. Y yo no soy experto en jugar Zorbar. Ya tienes que hacerlo muy bien para... para matar a alguien, ¿eh? Si te saca media barra de vida y tal. Hay que tener cuidado, no es un Pokémon que tengas que entrar a lo loco, ¿eh? Somos nivel 14 y aún así el Cremoran ese nos ha reventado. Nos ha destruido la vida. Y cuidado con ese Cremoran. ¡Vale! ¡Dios! El rango, ¿eh? Tío, eso está muy bien, tío, que lo persiga de esa manera. Vale, voy a intentar... Vale. Mi equipo debería venir aquí y yo lo que voy a hacer es esperar aquí a ver si viene alguien pero con cuidado porque no me puedo enfrentar. Vale, venga, vamos allá. Voy a esperar y voy a tirar la ulti aquí. Vale, no la he tirado porque he visto que íbamos sobrados y prefiero aguantarla un poquito. Vale, yo me vengo por aquí. Es increíble la movilidad que tiene. O sea, si no quieres no te pilla nadie. Vale, aquí lo que voy a hacer es... Vale. ¿Veis? Por ejemplo, ahí no he hecho bien el combo. Se me ha notado, ¿vale? Se me ha notado que no lo he hecho muy bien. Aquí, pues sí, controlo un poquito mejor. Vale, es que hay que tener cuidado. ¿Veis? Hay que aguantar un poquito. Tienes que saber dónde está la marca. No puedes ir a lo loco. Vale, perfecto. Mi equipo sigue metiendo y yo pues voy a meter estas 26 bolitas. Bueno, me da tiempo a farmear un poco más, ¿no? Farmeamos un poco más. Todavía tenemos el escudo de Rayquaza y me da tiempo perfectamente a hacer esto. Esto del rato puedes ir alternando como tú creas conveniente. Vale. Vale, tiro ulti. Vale, tiro el combo. Tiro aquí. Tiro la garra hombría. Me convierto en yo qué sé quién. Tiro esto. Vale, y aquí nos vamos a ir ya. Y vamos a defender la base. La movilidad, ¿eh? Esto no salta, pero la cinta sí salta este muro. Es increíble, tío. La movilidad es farroar. Vale, llegaremos allí. ¿Creéis? Mira, ¿eh? Llegamos y morimos, ¿no? ¿Veis? Por ejemplo, tenéis que tener cuidado y yo recomiendo tirar garra hombría antes que cinta porque al tirar garra hombría no perdéis la cinta. La cinta es la que os da ese garra hombría extra, la que os resetea. Entonces, los yo estoy garra hombría hacia adelante y después la cinta. Y hay que tener cuidado porque no siempre, no siempre el rango de garra hombría te da luego para volver a la cinta. Entonces hay que tener cuidado. Fijaos en el daño 87k de daño. Una locura. Una locura. Y sé que habéis visto que lo fuerte de Thorark es su early game. Entonces, yo lo que haría sería elegir una línea que quiero que gane 100%, que quiero que abuse para destruir ese early game y luego que esa línea me ayude o sea ella la que carrilee la partida. Yo creo que Thorark debería jugarse un poquito pensando en eso. Ya veis los daños, una locura. Thorark está guapísimo, es divertido, no es fácil de jugar, no es fácil de jugar y puede ser bastante, bastante frustrante. Así que bueno, antes de compraroslo, probadlo, entrenadlo un poco y bueno, ya me contaréis a ver qué tal. Muchas gracias por ver el vídeo, dale like si te ha gustado, suscríbete que no cuesta nada y ayuda una barbaridad y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.